Buenas noches. Ante todo, este mensaje va para todos mis clientes y conocidos. Es un mensaje de que os queremos mucho y de un año más os deseamos que tengáis unas felices fiestas. Queremos que el 2010 sea tan positivo como nosotros esperamos que sea tan bien. Estoy aquí cerca de mi mujer y mi mujer también nos quiere transmitir ciertas palabras. Hola a todos, a todos los clientes, amigos de JMB, de Imanuele y Claudia. Os deseamos unas felices fiestas, un 2010 fantástico. Y que el año 2010 sea muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que el 2009. Sin más, un fuerte abrazo desde Madrid, para toda España y para todos aquellos que nos escuchan y que nos ven día tras día. Gracias.